muy bien pasamos para el bloque de strength intensity este bloque tiene dos partes antes que nada antes de comenzar recuerden siempre que en estos bloques trabajamos con el ERP que es calificación de esfuerzo percibido que nos va a dar una orientación de qué peso vamos a utilizar o el que estamos solicitando para cada set para que puedan trabajar acorde de su capacidad o condición y siempre anotar lo que hacemos en cada bloque para que ustedes puedan semana a semana exigirse un poco más muy bien en la parte 1 vamos a trabajar alternating incline dumbbell bench press que es este ejercicio empujo 3 segundos bajando empujo un segundo arriba 3 segundos bajando ok este es el ejercicio que vamos a estar haciendo vamos a realizar uno o tres sets de calentamiento para que nos dé un indicio con cuál peso vamos a arrancar el primer set luego una vez que ya lo estableciste que calentaste vamos a comenzar el primer set si con la cantidad de repeticiones que están puestas y detalladas para el set número 1 con el rp asignado luego vamos a hacer el set número 2 también con la cantidad de repeticiones como bien lo indica y el rp el set número 3 si con la cantidad de repeticiones como bien lo indica con su rp asignado y en el set número 4 si atentos vamos a quitarle el 10% del set anterior y vamos a hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles y continuas ok esto es únicamente en el cuarto set repito nuevamente en el cuarto set vamos a quitarles el 10% del peso del peso del set anterior y vamos a hacer un solo set por la mayor cantidad de repeticiones de dumbbell bench press inclinado ok el descanso entre cada set es de 90 a 120 segundos y recuerden siempre poner los pesos y lo que anotan en cada bloque listo